Gracias, Indiro, un interesante trabajo de investigación realizado por Linda Brand, a quien pues de paso felicitamos por esta cobertura. Usted podrá ver el día de hoy en la edición estelar esta segunda parte. Bienvenida a la señora Dulce Ana, ella es vocera precisamente de las trabajadoras sexuales en nuestro país. Un tema al que hay que prestarle la atención y darle la importancia y la seriedad que el mismo requiere. Más allá de la situación, de la decisión de estas personas que por muchos factores, y no es lo que vamos a entrar a analizar en este momento, deciden pues este oficio como instrumento para llevar el pan a su casa, para ganarse la vida. Y como decía, por diferentes circunstancias están expuestas a diario a situaciones como las que ustedes han visto. Dulce Ana, la realidad de las personas, de estas mujeres que deciden dedicarse a este oficio, la exposición, como veíamos hace un momento, la relación directa que hay entre el virus del VIH, y estas personas, pues es cada vez más latente, más directa. Muy buenos días a todos y a todas los que nos escuchan, gobierno, amistades, compañeras, en todas partes de Panamá. Mi nombre más conocido es como Dulce Ana. Yo te traía aquí una notita, esta nota para ayudarnos a que hay un... Este, se realizó un estudio por el Instituto Conmemorativo Gorgas, en el año 2012, que reportó el siguiente, cuando a la presencia de infecciones de transmisión sexual, se estudiaron 379 trabajadoras sexuales independientes de la calle, no registradas en todo el país, de ellas es 1.6, presentaron VIH que no son más de 7 personas, en 379 personas. A veces no es como lo dicen, el 6% presentaron, el 6.6% presentaron sífilis, de las 376, exactamente, otra transmisión sexual. De ellas tenían, de 39.0, de ellas tenían menos de 24 años. Para tratar de mejorar la situación de las trabajadoras sexuales independientes, solicitamos al Ministerio de Salud un sistema de atención de salud para todas las trabajadoras independientes de la calle. Eso quería precisamente preguntarle, ¿cuáles son los controles? ¿La autoridad lleva realmente este control? ¿Se responsabilizan precisamente estas personas por recibir ese control? Ahorita nosotros estamos con un proyecto de prevención que se llama PEMAR. El proyecto de prevención PEMAR, estamos trabajando con HCH, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales y también, bueno, trans. Nosotros sí les estamos dando el seguimiento en las clínicas amigables, lo que es Centro de Salud Santana, Nuevo Beranillo, Colón y la que tenemos en David Chiriquí. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Tenemos un gran problema que nos tienen una clínica cerrada, que es la que más compañeras independientes están llegando. Creo que son más de 100 compañeras. ¿Esa clínica cuál es? En Santana. Y estamos con ese problema ahorita en las cuales estamos luchando para que se abra. Me dirá usted si es difícil o no, porque estamos hablando de personas que se dedican a este oficio de manera informal, o sea, en las calles. Y todos conocemos en el país, hay locales que cuentan con algún tipo de licencia o permisos y operan de esta forma. Ellos, de alguna forma, tienen una regulación que el propietario del local debe supervisar y debe ser, obviamente, fiscalizado por la autoridad. ¿Pero qué pasa con estas personas que están en la calle? Sí, te voy a explicar algo. Ok. El problema de adentro, te lo hablo adentro porque yo estuve adentro trabajando en club. En el club, las trabajadoras les dicen alternadoras, las alternadoras o artistas. Así es que ellas vienen, pero siempre son trabajadoras sexuales. Ellas vienen con un contrato de trabajo y el dueño del negocio les da una nota, una carta para que vayan al centro de salud a revisarse y a eso le llaman higiene social. ¿Por qué yo hice la Organización de Mujeres con Dignidad y Derecho Panamá en la calle? Porque yo no miraba que había un control sanitario en las independientes. Entonces, de eso vino para que se realizaran las clínicas amigables. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te quiero decir? Cuando van las compañeras en la mañana, les piden una carta del dueño del negocio. Entonces, por eso es que no pueden pasar clínica a las mujeres independientes si no llevan una carta del dueño del negocio. Ahora, Dulceana, ¿cómo logran ustedes llegar a la conciencia y proteger a estas personas que están en la calle? ¿Están todas realmente? O sea, en la red que usted representa, ¿estas personas están también formando parte? Sí, nosotros como MDP, las llevamos a la E. Primero que todo, las invitamos. Tenemos promotoras en las calles. Tenemos tres promotoras en las calles. Y de estas tres promotoras en las calles, están dándole el seguimiento a las compañeras, buscándolas en diferentes lugares, invitándolas, como alcanzándolas. Que vayan a nuestra clínica, en nuestra oficina, para que nosotros ahí les realicemos las pruebas del VIH y luego nosotros les damos el seguimiento a las clínicas amigables, donde quedan los centros de salud, por lo menos ahorita en Santana, la que está funcionando ahorita es la de Nuevo Veranillo. Y después de eso, la que sale negativa, eso es muy confidencial, la que sale negativa se le explica porque se le da la pre-consejería, la post-consejería, y luego la invitamos para que vaya a la clínica amigable, donde se le realiza una salud integral. Considera que de esta forma, a través de este control, se logra de alguna forma corregir esta situación que hay porque es una decisión muy personal a la hora en la que un cliente, por llamarlo de alguna forma, por darle una denominación, las invita a ellas o les ofrece el dinero por el servicio que vayan a dar y les dice, no quiero protección. Bueno, mira, dentro de las compañeras que nosotros cada tres meses invitamos, les damos talleres de pares, de para trabajadoras. Entonces, les damos eso, nosotros las tenemos muy, 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 muy abiertas, quiero decirte. ¿Conscientes? No salen, no salen infectadas porque nosotros damos el control de eso, incluso, hasta no, 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 ¿cómo te quiero decir?, nos felicitan, más que todo por el gran trabajo que está haciendo el proyecto PEMAR en esto de darles el seguimiento a nuestras compañeras. Cada tres meses se les realiza las pruebas, cada tres meses se les realiza los demás exámenes y cada ocho días se les hace el examen FROTIC que le damos. Ahora, eso es un tema interesante. Quisiera, antes de finalizar la entrevista, hablar también de los riesgos que tiene. Eso lo conversamos previo cuando hacíamos la invitación y es no solamente la inseguridad por las personas que están en la calle, sino a veces por la propia autoridad. Ah, bueno, sí. Los operativos, sí, mira, son todos los días pidiendo cédula porque es la profilaxis que ellos hacen. Ellos piden todos los días, casi todos los días están haciendo operativos. La que no tiene cédula se la llevan. Ahora, últimamente, creo que están pidiendo hasta el carnet de salud. Se la llevan y... Pero ese es el procedimiento correspondiente. En cuanto a la acción que toman ellos, la forma de hacerlo, ¿consideran que ha sido respetuosa la manera o ha sido un poco... Bueno, unas dicen que no es respetuosa, otras dicen que sí. Nosotros, la verdad, estamos hablando en una mesa de trabajo que tenemos con el gobierno, en lo que es la Defensoría del Pueblo, y estamos hablando casualmente con la policía para ver qué podemos solucionar con estos problemas de lo que es el abuso policial, los derechos humanos hacia nosotras, las trabajadoras sexuales, porque estamos haciendo que se respeten nuestros derechos humanos, porque somos seres humanos y que no se violen los derechos, que no haya estigma y discriminación hacia nosotras, las trabajadoras sexuales. Y precisamente el día de mañana vamos a analizar, pues en ese contexto, esta realidad. Y no se pierde usted el día de hoy, nuevamente, dígame muy rápido. Una cosita que también por las muertes que hay con clientes, las muertes que han habido con compañeras, por lo menos con estrellitas, que ya se agarró al que la mató a ella, que la afició. Entonces también que ninguna muerte quede impugnada. Por supuesto, serán temas que vamos a estar analizando, y yo le decía a usted, lo invito esta tarde nuevamente a las cinco y media, la segunda parte de este trabajo de investigación realizado por Linda Brown, un trabajo a profundidad. Ustedes vieron inclusive su participación encubierta en este trabajo de investigación, realmente interesante. Nosotros con esta invitación vamos a la pausa. Gracias, Luciana, por acompañarnos esta mañana y regresamos de inmediato con más.